Apple ha presentado Apple Intelligence, su inteligencia artificial que se va a aplicar a lo largo de todo el ecosistema de aplicaciones y que estará disponible tanto en iPhone como en iPad como en Mac, pero ojo porque tenemos muchas cosas que hablar de esta inteligencia artificial y vamos a ver cómo funcionará, así que vamos allá. Antes de nada debes conocer para qué dispositivos va a estar disponible y es que en principio sólo estará disponible en inglés y en Estados Unidos a partir de otoño, es decir, a partir de finales de septiembre concretamente, en 2025 se irá expandiendo a otros territorios. También debes saber que los modelos más avanzados, es decir, los iPhone 15 Pro con el chip A17 Pro en adelante y los iPad o Mac con el chip M1 o superior. Y antes de nada debes saber que Apple Intelligence no es un único modelo de lenguaje, como podríamos ver en ChatGPT a lo mejor, sino que en realidad es un conjunto de herramientas y de opciones que están dentro de las aplicaciones y del sistema operativo. Pero vamos allá con algunas funciones, concretamente 11, que puede realizar la inteligencia artificial de Apple. Lo primero de todo, Apple Intelligence va a tener una opción de buscar cómo usar tu propio dispositivo. Por ejemplo, le podrás decir cómo puedo activar esta opción y te dará unas simples instrucciones de paso a paso cómo puedes usar esa función en tu iPhone. Sé que es una tontería, sé que es algo muy sutil, pero lo han presentado y me ha parecido interesante que conozcas. Pero vamos con cosas un poquito más elaboradas, como puede ser la generación de imágenes. Y es que sí hay dos herramientas fundamentales que Apple ha creado para las imágenes. La primera se llama Genmoji, es decir, emojis personalizados y emojis generativos para usar, por ejemplo, en conversaciones como iMessage o también como correos. Yo entiendo que estos emojis también con el tiempo se podrán implementar en aplicaciones de terceros, como puede ser WhatsApp o otras redes sociales. Eso sí, no sabemos hasta qué punto se van a poner de acuerdo las otras empresas en aceptar estos emojis. No es que sean muy elaborados, tampoco que tengan la mejor calidad, pero al final son emojis que lo que buscamos es que represente lo que nosotros queremos. Lo segundo es la generación de imágenes con Image Playgrounds. Así le ha llamado a Apple a una tecnología que genera imágenes a partir de descripciones simples, en principio con tres estilos diferentes. El boceto, la ilustración o la animación 3D. Apple también ha creado con esto una varita mágica que permite sustituir ilustraciones hechas a mano por modelos generados mediante inteligencia artificial. En verdad, para mí no es tan elaborada esta tecnología como puede ser Dalí o Midjourney, pero aún así estamos hablando de la creación de imágenes en el propio dispositivo y totalmente gratis, así que está bastante bien para lo que se propone. Y la siguiente herramienta en adoptar esta inteligencia artificial va a ser Siri. Y es que Siri va a ser muchísimo más inteligente y más natural. Tendrá una nueva interfaz que va a iluminar todo el marco del propio dispositivo y además vas a poder escribirle. Aún así va a poder realizar tareas más complejas, por ejemplo, va a poder utilizar las aplicaciones e interpretar todo lo que hay dentro. Es decir, podrá controlar aplicaciones como si fuera el propio usuario. Por ejemplo, solicitar fotos rosas solamente de tu carrete de imágenes y pedir que edite la foto y luego que la agregue a una nota que hable de este último viaje. Va a conocer todo el contexto, va a conocer cuándo hiciste la foto y va a realizar todas estas acciones sin que tú tengas que hacer absolutamente nada. Además, Siri va a saber todo lo que haces en todo momento. Eso sí, de manera privada evidentemente, pero si estás en una aplicación, por ejemplo, la de mensajes y alguien te envía una dirección, vas a poder decirle a Siri que guarde esa dirección y ella sabrá a qué te refieres porque está leyendo la aplicación. Y además, puedes decirle que la abra en cualquier otra aplicación y también lo va a hacer. Y vamos con el texto, porque la gran mayoría de aplicaciones tienen texto y además Apple te va a ayudar tanto a resumir texto como a reescribir texto utilizando los modelos de Apple o también el que tú quieras, como podría ser ChatGPT. Esto podrá ayudarte a escribir textos en aplicaciones como WhatsApp, aplicaciones como mensajes, notas, calendario o cualquier redacción de un texto simplemente pidiéndoselo a Siri o directamente a las herramientas que estén implementadas de Apple Intelligence en esa aplicación. También todo esto se extiende a las notificaciones y es que el sistema va a ser capaz de clasificar las notificaciones y detectará la importancia basándose en el texto de esa notificación. Es decir, va a dar prioridad si alguien te dice es urgente en el texto a otras aplicaciones que no lo diga y va a poder resumir el contenido de correos, de mensajes, de notificaciones en una sola línea de texto para que te dé una idea del contenido sin tener que abrirlo. Si te envían un correo, por ejemplo, que diga es importante, tienes que hacerlo hoy obviamente le va a dar más prioridad que un correo de spam que simplemente te anuncie unos nuevos pantalones. Otra función que mucha gente espera es la transcripción de llamadas. En iOS 18 vas a poder grabar las llamadas siempre obviamente notificando a la otra persona y la inteligencia artificial va a transcribir todo lo que se dice en la llamada y también podrá resumirlo, incluso llevarlo a otras aplicaciones como Notas para que así lo tengas siempre guardado. Todo esto también se aplica a los vídeos y las fotos. Vas a poder decirle créame una presentación o un vídeo juntando todas estas fotos que te diré a continuación o sobre un viaje en concreto o sobre tu mascota o una persona y lo va a hacer, por ejemplo, para su cumpleaños. Y es que va a poder buscar fotos dependiendo de la localización, el animal, la comida, el color de ropa, pues prácticamente lo que sea. Si le dices, búscame una foto con un collar, va a poder identificarlas y vas a poder hacer lo que quieras con esa foto. Incluso Apple también aplicará la edición de fotografías con herramientas como la eliminación rápida de personas, de objetos siempre que estén en el fondo de una imagen. Incluso yo creo que con el tiempo vas a poder modificarlas a tu antojo. Y por último usará ChatGPT. Sí, en ciertas ocasiones y con tu confirmación, Apple lo utilizará en casos muy puntuales. Es que ha llegado un acuerdo con ChatGPT para utilizar su último modelo de lenguaje donde Siri no pueda encontrar la respuesta. Va a poder acudir a estos lenguajes para acceder y conseguir la información que le estás pidiendo. Además, si quieres utilizar un modelo en concreto que no sea el que uso Apple o ChatGPT, vas a poder pedírselo e integrarlo dentro del sistema. Así que hasta aquí un poquito el resumen de la nueva IA de Apple, de la nueva Siri y de todo lo que va a venir con el tiempo. Es un poco decepcionante que no haya llegado ni en español ni lo tengamos fuera de Estados Unidos pronto, pero supongo que es lo que hay. Tendremos que esperar a que vayan saliendo las cosas que, aunque con pausa, espero que vayan saliendo de una manera correcta. Así que muchísimas gracias por estar ahí. Si quieres conocer más detalles que sí son compatibles con tu dispositivo, te voy a dejar por aquí arriba un vídeo donde te explico todas estas novedades. Así que, como siempre, muchísimas gracias por estar ahí y nos vemos por ahí por los comentarios y en el siguiente. Chao, chao.